Prepárate, porque hoy quizás vas a conocer el lado más oscuro de Facebook, pero en este caso por parte de los usuarios. Prepárate para conocer quizás el lado más oscuro y que después de esto quizás algún usuario de Facebook no los vea con los mismos ojos que los veías antes. Pues prepárate, porque estas son las publicaciones más perturbadoras de Facebook. Y vamos con el puesto número 6. Pablo Espinoza es el tipo de usuario que uno tranquilamente puede considerarlo un usuario bipolar. ¿Por qué? Siempre. En su portada de Facebook obviamente se muestra tierno. Tiene la fotografía de Hércules besando a su prometida. Pero en cambio en su foto de perfil se muestra a él con un arma. Y obviamente con una cara de matón que ni te cuento, como lo estás viendo en las imágenes. A su vez, su frase de perfil, de su foto de perfil dice lo siguiente. Yo soy la muerte. Yo soy el poder. Yo soy Pablito el sicario. Así imprevista, la frase en sí es polémica. Pero quizás, Pablo, el chico obviamente de la foto, después de todo, podría estar jugando. Probablemente podría ser un simple admirador más de la serie de Pablo Escobar. Obviamente el famoso narcotraficante, ¿no? El tema es que si está jugando o no. El tema es que por el momento parece que, o muchos se atreven a decir, que por la foto de perfil que él subió, se tomó el papel muy, pero muy en serio. Quizás sea un juego o por ahí el chico está hablando en serio. Dime tú qué piensas. Número 6. Vamos con el puesto número 5. Se trata de personas que publicaron en estado de Facebook. Hicieron increíbles confesiones sexuales. Personas haciendo confesiones inéditas en estado de Facebook. Como por ejemplo, una mujer confesó que se acostó con tres primos, pero que ella sí ama a su esposo. La verdad, algo muy poco creíble. Sin embargo, en cambio, una mujer confesó que se acostó, no solamente, perdón. Sin embargo, hay un estado de Facebook, más increíble aún que el que te acabo de mencionar recién. Publicado en un grupo de Facebook llamado La Pulga Online RGB. Y dice lo siguiente. Algún hombre que venda esperma es para la cutis. Compro tres veces por día, los siete días de la semana. Preferible solo un nombre, gracias. Y lo más increíble de todo, es que pide un nombre serio solamente. Sin dudas, una publicación que deja mucho que desear. Increíble. Puesto número 5. Vamos con el puesto número 4. Esta foto de perfil es de una extraña mujer. Y trata de la siguiente historia. Un joven de 13 años estaba buscando, en la parte de Facebook que dice, personas que quizás conozcas. Encontró una usuaria llamada Lucian Infernus Adamas. Ya que desde, ya que obviamente desde el vamos, es un nombre demasiado raro. O eso es lo que por lo menos en ese momento pensaba este joven. Ya de por sí el nombre era extraño. Además, esta chica tenía cuatro amigos en común. Los cuales tres eran los mejores amigos de este chico. El tema, según él, es que era poco probable que fuese conocida en el pueblo. Sus amigos nunca la se habían dado cuenta de que la tenían como amigas en el Facebook. Lo más extraño es la fotografía que obviamente aparece. La chica tiene una mirada y sonrisa muy pero muy maléfica. Y lo increíble de todo es que tiene a un bebé en sus brazos. Lo más extraño es que nadie asegura haberla visto o conocido de algún lado. Quizás su foto de perfil se debe a que ella plastica cultos de la cultura tabú. También puede ser que se deba a un extraño efecto de Photoshop o bien hay algo más. Sin embargo, hay gente que asegura que esta foto se trata de una entidad diabólica o de una duende de origen desconocido. Tú puedes sacar tus propias conclusiones. Puesto número 4 para esta extraña foto de perfil de una extraña mujer con un bebé. Una chica que más allá de todo parece tener apariencia joven. Número 4 Puesto número 3 Se trata de una de las fotos más virales de Facebook. Ya que a simple vista parece que los padres tienen una situación sexual delante del bebé. Pero sin embargo, si prestas atención y miras durante un tiempo prolongado, te darás cuenta que no es así. Sino que los padres se muestran simplemente afectivos con él. Lo que en realidad parece la cola del hombre, en realidad es simplemente su cabeza calva. Increíble pero cierto. Obviamente esta foto, por este motivo, le dio todas las vueltas al mundo. Puesto número 3 para esta increíble foto, que aparentemente no es nada más y nada menos que los padres dándole amor a festivo a su propio hijo. Número 3 Vamos con el puesto número 2 Se trata de las tristes y pensantimas fotos que aparecen obviamente en una página y en algunos casos eventos llamados Haré popular a 10.000 personas, que se trata tanto de una página como de un evento donde publican algunas de las fotos más llamativas y quizás virales de los últimos tiempos. Como por ejemplo, la fotografía de una joven que tiene una estrella enfermedad alérgica. La foto de la Virgen María destruida, entre varias fotos más. La consigna es que debes dar clic al evento. Debes invitar al menos 100 amigos de tu lista de amigos y luego debes cerrar sección. En tu cuenta de Facebook, luego debes entrar otra vez a tu cuenta y ya estás automáticamente dentro del evento. Si cumples con estos requisitos, a cambio te prometen dar popularidad masiva en Facebook, para que tengas más amigos. Elegirán alguna de tus fotos más llamativas. Incluso obviamente te pedirán que publiques fotos sobre cosas que ellos te digan. Sea como sea, esta página o este evento, o como se llame, ha tenido un éxito revolucionado. Pero sus extrañas fotos hacen obviamente que se quede con este puesto. No solamente sus extrañas fotos, sino los virales que se han vuelto últimamente. Llenos de me gustas y comentarios que obviamente dicen, amén. Que es hoste de las consignas al ver estas fotografías. Puesto número 2. Para las extrañas fotografías que aparecen, eran en Arepa Popular a 10.000 personas. Vamos con el puesto número 1. El puesto número 1 se puede tratar simplemente de ese contenido eliminado de Facebook. Que nunca precisamente podremos ver porque sobrepasaría los límites, obviamente de la privacidad y política de Facebook. Facebook ha eliminado contenido, que aparentemente no es apto para todo público. Desde fotografías de desnudos, crisis extremas de violencia o accidentes de tránsito. Hasta incluso se han eliminado fotografías de personas practicando religiones del ocultismo, prácticas satánicas y fotos de gente muerta. Pero la compañía Facebook anunció que hoy en día tiene un desafío aún más complicado. Eliminar los videos de Facebook en vivo. Facebook Live se creó en diciembre del año 2015. Y si tienes un dispositivo smartphone, puedes realizar transmisiones de videos en vivo. Hasta incluso puedes ver los videos que se ven en vivo y videos de otras personas que lo están haciendo en ese mismo momento. El tema es que tantas organizaciones delictivas como terroristas utilizan este medio para agravar sus delitos. Quizás el ejemplo más reciente es el de un ataque terrorista en Francia, donde toda la persecución fue transmitida en vivo. Gente que vio este contenido dice que fue la experiencia más espeludante jamás vivida como espectador. Y que no hay palabras para describir los que se veían en esas imágenes. El llanto y la desesperación de la gente y el sufrimiento cuando estaban al borde de la agonía. Sin dudas en Facebook, lo querás o no, puedes encontrarte no solamente con material perturbador, sino hasta incluso muy triste y que probablemente, gravemente, ¿por qué no heriría tu sensibilidad? Puesto número uno para esas cosas que ya viste y esas cosas que quizás no podrás verlas, porque en cierta forma Fairwood cumplirá la función de protegerte y no herir tu sensibilidad. Y obviamente proteger a los menores de edad para que no veas cosas inapropiadas. Puesto número uno. Si el video te gustó, puedes darle me gusta. Puedes compartir este video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera. Dale me gusta a mi página oficial de Facebook de Video Jesús Mati y puedes mandarme solicitud al grupo oficial de Facebook de los videos de Matías Jesús Cabrera para estar pendiente a todos los videos que voy haciendo. Un abrazo grande para toda gente y nos estamos viendo. Muy buenas noches.